En la tarde de ayer se realizó el sorteo de la ubicación de los partidos políticos en las tarjetas electorales para los comicios del mes de octubre en todo el departamento de Antioquia. Las posiciones en la tarjeta electoral para la alcaldía de Bello quedaron así. En primer lugar, el Polo Democrático Alternativo, segundo Partido Conservador, tercero Centro Democrático, cuarto Alianza Verde y el quinto lugar para la Asociación Social Independiente ASI. Al sorteo asistieron representantes de cada partido político. Para la tarjeta electoral del Consejo, los tres primeros lugares los ocuparon el Partido Cambio Radical, Centro Democrático y Partido de la U en su orden respectivamente. El último lugar en la posición número 15 se ubicó al Movimiento Mira. Cienotibrado y encontramos con los 3ºC y, el presidente, los 3ºC, los 3ºC, los 2ºC y los 3ºC y los 4ºC y los 5ºC y los 7ºC. por otra parte las posiciones en la tarjeta electoral para la gobernación de antioquia quedaron así primer lugar para jose jaramillo por unión patriótica segundo para andrés guerra por el centro democrático tercero olmedo lópez por el polo democrático alternativo cuarto luis perez por el partido liberal quinto lugar para eva inés sánchez por el partido conservador y en el sexto se ubica federico restrepo por el partido verde